Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina Bueno chicas ya han visto este maratón de recetas Súper bueno, súper padre Muchas verduras pero ya nos toca como que desordenarnos un poquitín con algo más chilosito Son unas papas botaneras con papitas de cambray que te van a encantar Vamos a los ingredientes porque son súper fáciles y te van a sacar de muchos apuros Vente Vamos a necesitar de 4 a 5 chiles chipotles dependiendo del picor que quieras Vamos a ocupar 5 ajos grandes como puedes ver El jugo de 2 limones Sal y pimienta al gusto Una cucharadita de jugo magui o puede ser salsa inglesa 2 cubitos de nor de pollo o más sal si los quieres evitar Y tantito cilantro picadito ¿Sale? Es un ramito pues como media taza el equivalente ya picado Vamos a ocupar 3 chiles pasillas, 3 chiles anchos pero chécate bien ¿Sale? Ya están todos despepitados ¿Sale? Es decir si las semillas y si les quedó una pues no importa chicas Por una no pasa nada Un jitomate partido en 4 y la estrella de todo esto es medio kilo de papitas de cambray Pero las vas a picar con un tenedor ¿Sale? De esta manera Por todos lados para que le entre todo esto que vamos a preparar Yo ya pique las mías ¿Vale? Y aparte vamos a ocupar aceite de oliva o lo puedes sustituir por mantequilla Pero en esta ocasión se me hace más rico con este aceitito ¿Sale? No vegetal aclaro Pero si no tienes pues adelante con aceite vegetal Vamos a comenzar con la preparación que es súper fácil pero eso sí te va a encantar ¡Vámonos! Vamos a agregar aceite de oliva a una sartén Primero vamos a agregar así poquitito A fuego bajo Vamos a agregar los chiles Los jitomates o el tomatillo como tú le digas Los ajos Los chiles chipotles Sí, los chiles chipotles chiquillas Vamos a dorar todo esto Y mientras vamos a preparar la licuadora Porque una vez que esté doradito No se le vayan a quemar los chiles chiquillas ¿Eh? Estos están rápido Para que tengan cuidado Lo que tenemos que dejar que esté bien los aditos son los ajitos Y el jitomate más que nada junto con el chile chipotl ¿Sale? Entonces regreso ahorita que esté esto para comenzarlo a licuar Y que vean que delicia de papitas botaneras Compártelas con tu familia en serio Con tus seres queridos Esto te va a fascinar Regreso en 5 minutos Una vez que nuestros chiles ya están Los vamos a retirar y los vamos a reservar Porque obviamente va a tardar más El jitomatito y el ajito en dorarse Pero los chiles son rápidos Estos están como los 5 minutitos ¿Vale? Entonces los retiramos Y dejamos que el... Es que ¿Cómo le dicen ustedes chicas? Yo le digo jitomate Hay gente que le dice tomatillo Y luego al verde le dice jitomate Bueno yo me hago bolas Pero para mí es jitomate Entonces lo voy a dejar aquí Esto así como 10 minutitos Y nos vamos a la licuadora Vamos a agregar a la licuadora Todo lo que pusimos en la sartén Ojo la sartén No la van a lavar Nomás le apagan Para que no se siga quemando Y la van a dejar ahí apagadita ¿Sale? Lo que hacemos esto Ve nomás Para empezar esto ya huele chiquillas Bueno a mí el picante me encanta Y a veces necesitamos Como que después de una buena crudita esto Pero bueno Vamos a agregar esto aquí Vamos a agregar el jugo de limón Muy poquita sal Porque vamos a agregar todavía los nor de pollo Un poquitito de pimienta Los dos cuadritos de nor de pollo El jugo Maggi Y vamos a agregar aquí Una taza de agua Vamos a licuar perfectamente Una vez licuado Agradecemos a moverías troncoso Chiquillas De por la abonación No se crean Vamos Yo con moverías troncoso Ya no existe chiquillas Cuéntenme Ahora si vámonos a la estufa Y esto lo reservamos En la misma sartén Van a agregar de nuevo Aceite de olivo Al gusto Yo aquí si soy generoso Que conste Vamos a agregar Nuestras papitas Y vamos a dejarlas aquí Veinte minutos Que se estén dorando Pero tapadas Para que la cocción Obviamente Pues Este parejita Sale Ve nomás que dice Las pueden partir si quieren Pero a mi me gustan Así enteritas Porque al final de cuentas Pues De todo lo vamos a despedazar Chiquillas Vamos a tapar Y vamos a esperar Que esté la papa Bien doradita Y la cocción Muy bien Miren chiquillos Esto ya está doradito Vean nomás Que delicia La papa está super Cocidita ya Nada quemada Vean nomás Que delicia En este momento Vamos a agregar Todo el preparado Todo 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 Liciamos con muy poquito agua Ojo No vamos a mover No vamos a mover No vamos a mover todavía Y el resto Pues para decorar Vamos a dejarlo Diez minutitos A fuego medio Y regresamos Miren nomás chiquillas Esto ya está Ahora si A servirlas Y a probarlas Vénganse Miren Huelen chiquillas Estoy babeando El limón Les da mucho sabor Por aquí en el canal Tengo unas papas Salmojo de ajo Que van con muchísimo limón Están muy buenas Se las recomiendo A ver si les dejo aquí El link abajito En la cajita de descripción Pero créanme Que estas papas Botaneras No Yo estoy babeando Se los prometo Espero no escurrir Pero Ve nomás Que delicia Ay Para una botana Chiquillas Esto va Se los prometo Que perfecto Rico A gusto Y no bueno Esto les va a encantar Y aquí tu le agregas De este mismo Que te queda O le puedes agregar Poquita agua Y lo haces Como una salsita Pero yo así Las voy a dejar Que te parece Si las probamos Miren nomás Ya me serví una No se les olvide Agregarles el cilantro Para decorar Miren Oh my Gussiness It is hard Ay va Y Run 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 Oh María Madre mía Consuelo El mortal Esto está Ay Que delicia No pican I promise Bueno A mi no me pican Chequen esto Te van a encantar Estas poteros Te van a encantar Estas papas Prepárales Estas botaneras Riquísimas Con una carnita asada Con unos taquitos Con una pasta Con lo que te de tu regalada Gana tu prepáratela Chicos Así que ya los dejo Y recuerda Y recuerda que la cocina Es con amor y no Por obligación Nos vemos en el próximo video Con quien con Armando En tu cocina Los quiero mucho Los espero en mi fanpage Armando tu cocina Oficial En facebook Que tiene la palomita azul Y los espero en mi grupo Armando tu cocina Oficial Y los espero en todos mis canales Como Nando sin censura También que está aquí en youtube Que es mi blog personal Les mando un beso Y ya sabes que los quiero ver Triunfar La cocina es con amor y no Por eso Obligación Un beso Y nos vemos en el próximo video